Stuart Roth fue declarado culpable de conspiración sediciosa por su participación en un plan violento para desconocer la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Pero los abogados del fundador del grupo ultraderechista, conocido como Oath Keepers, intentaron minimizar la participación de su defendido. Estamos decepcionados con el veredicto de culpabilidad. Sentimos que presentamos un caso que demostró a través de pruebas y testimonios que el señor Roth no cometió el delito de conspiración sediciosa. No se presentó ninguna prueba que indicara que había un plan para atacar la capital. La decisión es vista como un importante triunfo para el Departamento de Justicia en los procesos judiciales que se llevan a cabo por la insurrección del 6 de enero del 2021, que desembocó en un ataque sin precedentes al Capitolio. Como muestra este caso, no se tolerará violar la ley en un intento de socavar el funcionamiento de la democracia estadounidense. Después de semanas de escuchar testimonios y revisar decenas de mensajes encriptados, grabaciones y videos de cámaras de seguridad, los fiscales concluyeron que Roth comenzó a preparar una rebelión armada para detener la transferencia de poder y mantener a cualquier costo a Donald Trump en el poder. Este caso reafirma la fortaleza de nuestra democracia y las instituciones que la protegen y preservan, incluido nuestro sistema de justicia penal. Miembros del jurado concluyeron que el grupo planeó y formó una fuerza de reacción rápida de miembros armados que esperaron en un hotel en el norte de Virginia con armas de fuego que podrían transportar a través del río Potomac hacia la capital del país. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.